Ah, 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 mi primer Baja Confirma... Ah, mierda Hey, qué onda gente, cómo están y bienvenidos una vez más a su canal favorito, yo soy Mr. C Y hoy vamos a jugar Baja Confirma de Call of Duty Black Cup Es que ya me gustó, hace rato tuve una partida y la verdad, la verdad, la verdad Se me hizo muy interesante, me fue muy bien Fui el segundo de mi clase, ah, mierda Fui el segundo de mi equipo con una racha de trece bajas nada más Así es que ya se imaginan cómo han de haber estado los otros Y hoy vamos a jugar Baja Confirmada de Black Ops Vamos a ver cómo... Ah... Perga, 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 aquí está Ok, vamos a ver si hay alguien por aquí Ah, ok Señor Berju, oh, señor oso judío Vamos a ver ¿Qué encontramos por acá? Ah, 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 mi primer Baja Confirma... Ah, mierda Shit ¿De qué? A ver... A ver... A ver... A ver... Fuck Hey, me estoy amargando un poco Chale Yo quería matarlo y ni siquiera me dieron este... Ay, no me puedo ir corriendo por ahí ¿Qué triceratops es eso? Pero es que sí, no, me pueden llegar por acá A mí me gusta campear, hay que ser sinceros Campear es una manera de juego que me gusta mucho Ay, un vato, espero Espero... Espero... Espero que lo encuentren por acá Chalepa Me agandallaron entre dos Y estoy perdiendo la partida ¿Qué puedo decir? Me están humillando De nuevo Fuck, 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 fuck Y bueno, amigos Creo que voy a perder Pero no importa Porque soy... Esperen Soy Mr. Zen Puta madre No encuentran nadie De estos puñetes Tío ¿Dónde ando? Puede ver que aquí hay alguien Alguien al que yo le quite la baja Al que yo le quite la plaquine ¿Qué hijo de la verga si lo haces? ¿Qué hijo de la verga? No, no sé si se pueden agarrar las cosas Vamos a brincar por aquí ¿Había un vato por allá? No No Son mis ojos que me están jugando Una jugada Imaginaria Ah Casi me caigo Verde, güey Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Eh, el señor rabá Señor rabá Voy a robar esa baja Uh, kill confirmé ¿Qué? Fuck, 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 fuck Eso es lo que más me gusta de Call of Duty Blincar Y después Verga Los errores se cometen No hay ningún problema Ahí hay un vato para atrás Ahí hay un vato para atrás Ay, buen lag, ¿qué? ¿Qué? Hold F por VPN ¿Qué? ¿Conexión interrumpida? No puede ser Fuck Bueno Creo que esto ha sido todo por el fucking gameplay de hoy Esto no fue un gameplay Nada más lo estaba grabando por subirlo Nos vemos luego porque el chile ando bien crudo Nos vemos Muchachos Guapos Y sexys Gracias Bien